Música El frente frío número 50 está produciendo en este momento lluvias intensas sobre los estados de la parte norte de México. El día de hoy vamos a estar analizando todos sus efectos, donde se espera que a medida que avance hacia el este, esté produciendo inundaciones repentinas sobre los estados de Texas y Louisiana. También estaré mostrándole un temblor de tierra que estuvo ocurriendo hace apenas una hora en Colombia, donde todos los ciudadanos de Colombia y Ecuador estuvieron sintiendo sus efectos. Póngale mucha atención a las siguientes palabras. Vamos a iniciar mostrándole el frente frío número 50, que en este momento se ha dispersado en dos partes. Aquí tenemos una zona de baja presión que está produciendo mucho frío, con descargas eléctricas sobre estas regiones de Nueva Orleans. Y a medida que va trasladándose hacia el este, está produciendo lluvias con descargas eléctricas sobre estas zonas de Panamá City y todas estas áreas de la parte norte de la Florida. Pero el estado de Texas y Louisiana se preparan para a partir de mañana recibir más lluvias, con posibles tornados en todas estas áreas, debido a que hay otra zona más amplia, de mucho frío, de rachas de viento hasta de 60 kilómetros por hora, que va a estar afectando muy fuertemente al estado de Texas y a la parte norte de México. Todas las personas que residen en estas áreas, como Nuevo México y todos estos estados de la parte norte y noreste de México que hacen frontera con los Estados Unidos, estarán recibiendo mucho frío a partir de esta noche, con lluvias intensas y algunas descargas eléctricas moderadas. Por tal motivo, se le indica a todos los ciudadanos de Texas que estén muy atentos en el día de mañana, porque estarán recibiendo mucha lluvia con posibles inundaciones y de igual forma los que residen en el estado de Louisiana, específicamente en el área de Lake Chalice y en el área de Nueva Orleans, porque esas zonas son muy inundables cuando se producen estos fenómenos que llevan varios días produciendo lluvias intensas en todas estas regiones. Recordemos que en la temporada de huracanes, las zonas más afectadas suelen ser siempre el estado de Louisiana y el área específicamente de Mississippi, el área de Vermont y Lake Chalice, y por tal motivo, es que se le indica a todos los ciudadanos que residen en esta área que estén muy atentos a la información. Si nos trasladamos al área de México, vemos que tenemos unas nubes que están produciendo lluvias, pero son moderadas en todos estos estados de la parte un poco más occidental de México y también en los estados de la parte céntrica. En la península de Yucatán, tenemos la incidencia de mucho calor durante la tarde, pero en la noche puede ser que ocurran temperaturas más agradables debido a estas nubes que están teniendo incidencia sobre el territorio mexicano. Y de igual forma, en la península de Baja California y Baja California Sur, estarán ocurriendo lluvias moderadas durante horas de la noche y la madrugada. Si nos trasladamos al área de Centroamérica, específicamente estas zonas de Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y también esta área de Colombia, pueden observar que tenemos la incidencia de varias zonas de baja presión durante los próximos dos días con posibles inundaciones sobre la parte céntrica de Panamá y también algunas áreas de la parte sur y sureste de Costa Rica y algunas áreas de Nicaragua están siendo más afectados durante el día de hoy y esta noche en la parte este de Honduras, como pueden observar en estas imágenes que les estoy mostrando. Si nos trasladamos hacia el área de Colombia, pueden ver que todavía están teniendo algunas lluvias intensas sobre la parte occidental. Saben que en Colombia han ocurrido muchas inundaciones debido a que los suelos se encuentran saturados al llevar tantas semanas recibiendo lluvias. Si observamos, el día de hoy estuvo ocurriendo un sismo de magnitud de 4.7. Este temblor de tierra tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Ocurrió específicamente hace una hora con 55 minutos y fue en esta región que pertenece a Colombia, entre la frontera de Colombia y estas áreas de Ecuador. Como pueden observar en estas imágenes que les estoy mostrando, estuvo siendo afectado y sintiendo los efectos de este temblor de tierra, desde Cali hasta Quito en Ecuador. Incluso estuvieron sintiendo los efectos en algunas áreas de Bogotá en Colombia y en el caso de Colombia. Gracias por ver el video.